Enlazando las pequeñas y medianas empresas de América Latina y de China. Entrevistado, panelista, gerente general del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Juan Carlos Garavito. Para comenzar, quería que usted pueda hablarnos un poco sobre el Programa de Transformación Productiva de Colombia. ¿De qué se trata? El Programa de Transformación Productiva es una alianza público-privada, es un programa del gobierno de Colombia, que pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que lo que busca es mejorar la competitividad y la productividad de sectores claves de la economía colombiana. Este trabajo se hace en articulación, como lo dije anteriormente, de público-privada, quiere decir que es una unión entre el sector público y las empresas, y el sector privado, que busca es encontrar, digamos, esos cuellos de botella en temas de productividad y de competitividad y tratar de buscarle la solución más óptima. Sí, y esta vez, ¿cuál es el objetivo de la participación de PTP a esta cumbre? Yo creo que lo importante de señalarle la participación es mostrarle un poco al gobierno chino y al empresario chino las distintas actividades que estamos desarrollando en Colombia. Yo creo que Colombia ha avanzado en los últimos años en todo, digamos, en el tema de productividad y de competitividad de esos sectores. La economía colombiana viene creciendo a tasas importantes si nos comparamos con distintos países en los cuales, digamos, en estos momentos se está sintiendo una crisis. También hemos venido trabajando muchísimo en el inversionista, con el inversionista extranjero. Creemos que el tema de inversión extranjera es vital para el país. Y la participación, digamos, del programa de transformación productiva en este caso es poder generar cada vez más relaciones entre Colombia y China. Y con este caso es empezar a buscar, digamos, estas cooperaciones que se puedan hacer entre los dos países para poder potenciar estos sectores y los inversionistas, digamos, chinos que quieran entrar a Colombia e invertir en estos sectores específicos. Bueno, usted acaba de participar en la sesión paralela que tiene como tema la cooperación entre las pymes de China y de América Latina. ¿Hay algunas ideas expuestas ahí que le parece interesante? Yo creo que ha sido muy interesante, digamos, en el panel tuvimos la oportunidad de estar tanto empresarios como gente de gobierno, como distintas empresas en temas de innovación, empresas chinas que ya están relacionadas con América Latina. Y yo creo que lo importante y una de las cosas que quedaron muy claras es el entendimiento de las culturas. Yo creo que en este momento hay muchas oportunidades para las empresas colombianas que están trabajando, digamos, en los distintos sectores de la economía para entrar a China, pero lo importante es conocer la cultura, es conocer cómo poder entrar al mercado, ver los chinos que necesitan, cómo lo demandan. Y sobre todo el relacionamiento con un partner que tengan en China, yo creo que con un acompañamiento que se tenga que hacer. Yo creo que lo importante es señalar que el tema del entendimiento de las dos culturas es vital. Hay un montón de oportunidades para las empresas latinoamericanas en China. Yo creo que el tema del relacionamiento está muy centrado a ciertos commodities, pero también hay que empezar a explorar nuevos sectores, digamos, para incrementar, digamos, este relacionamiento. Y el tema de la cultura y el entendimiento entre las dos partes es vital para que se pueda cerrar, digamos, esta brecha. Ahorita estábamos en el panel y una de las personas empresarias chinas dijo que el empresario chino necesita tiempo para confiar también en su contraparte en el otro país para poder cerrar los negocios. Yo creo que esto es muy importante. Otra cosa que es muy importante es el relacionamiento de los gobiernos. Yo creo que en el tema colombiano el gobierno ha venido cada vez acercándose más al gobierno chino. Pues tuvimos la visita del presidente Santos este año aquí a China, donde también se hablaron de muchos temas y muchas, digamos, cooperaciones que se puedan realizar. También un estudio de viabilidad técnica, digamos, de un tratado de libre comercio. Y yo creo que este tipo de acciones genera confianza en el empresario, genera acercamiento entre los dos países. Y esto va a generar, digamos, esa rutina que no se había creado en el caso colombiano pueda ir avanzando. Porque yo creo que esta rutina ya se había y este tipo de acciones ya se habían hecho con otros países de América Latina. Pero Colombia estábamos un poco rezagados, digamos, en esas actividades que veníamos desarrollando. En su intervención a la sesión paralela, usted ha dicho que el gobierno colombiano presta mucha atención a la innovación y a la sostenibilidad. Entonces, ¿por qué es tan importante estos dos aspectos? Yo creo que porque, primero, si hablamos, digamos, del tema de innovación, yo creo que, como dije en el panel, yo creo que el mundo está cambiando cada vez más rápido. Cada vez las economías son más globales, cada vez tenemos que competir más a nivel internacional. Y yo creo que el tema de innovación es vital para que las empresas sigan creciendo y se sigan manteniendo, digamos, en posiciones importantes, digamos, en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que el tema de innovación no solamente lo tenemos que entender como la producción de un nuevo bien y servicio, sino también mejoras internas que nosotros estemos haciendo en las organizaciones. Esto no solamente va para las pequeñas y medianas empresas, sino también para las grandes empresas. Creo que cada vez hay que innovar más, cada vez hay que hacer innovación, pero basada en lo que quiere el cliente. Creo que esto es importantísimo y es, cada vez que nosotros desarrollemos nuevos procesos o, digamos, queremos desarrollar nuevos servicios y nuevos productos, cada vez nos tenemos que enfocar más al cliente. Queremos saber qué es lo que quiere nuestro cliente, hacer una investigación fuerte de lo que necesitan, digamos, en los mercados, y ver si lo podemos producir y si nosotros lo podemos producir, hacerlo a la mejor calidad posible, porque nos tenemos que diferenciar, y también buscar una relación buena entre calidad y precio, que yo creo que es necesario. Entonces yo creo que ahí vamos a ver un gran paso del país en temas de innovación de ciencia y tecnología. Yo creo que también está buscando con la creación de nuevos programas al gobierno, inyectar cada vez más recursos para que las empresas innoven, para que vean la necesidad de innovar, y yo creo que esto va a llevar a que Colombia tenga una tasa de crecimiento mucho más alta, y que sobre todo los sectores productivos colombianos puedan desarrollarse más y traer esa prosperidad que el país tanto necesita. Sí, hablamos del tema de pymes. ¿Qué papel juegan las pymes de Colombia en el desarrollo socioeconómico de su país? El papel que juegan es totalmente vital para el país. Como había comentado, más del 90% de las empresas colombianas son pymes, y yo creo que son las que mueven realmente también mucha parte de la economía. Por eso yo creo que el gobierno está poniendo mucha atención a las pequeñas y medianas empresas. Cada vez estamos haciendo más programas y proyectos para que estas pymes cada vez sean más competitivas, más productivas, se puedan internacionalizar y de esta forma crecer. Yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo en el momento en que está Colombia, en la apertura de nuevos mercados como los mercados de Estados Unidos, con tratados de libre comercio como Canadá o como Suiza, lo cual le da oportunidad a estas pymes realmente a llegar hacia nuevos mercados. Aquí está haciendo un trabajo importantísimo la agencia de exportaciones y inversión extranjera colombiana, que es ProExport, que está haciendo un acompañamiento a las empresas para mostrarles cómo llegar, cómo exportar y cómo llegar a esos nuevos mercados. ProExport juega un papel importantísimo para el programa de transformación productiva y es nuestro aliado estratégico, porque nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que los productos colombianos sean cada vez más competitivos a nivel internacional, pero ellos están actuando como una fuerza de ventas a nivel internacional para que esos productos y servicios que nosotros estamos produciendo en el país, pues se puedan vender en otros mercados. Bueno, usted mencionó la internacionalización de las empresas. Para las grandes empresas eso es relativamente fácil, puede haber sucursales ahí. Por ejemplo, ahora muchas empresas de los países latioamericanos tienen sucursales en China, pero para las empresas pequeñas y medianas ellos no tienen suficientes recursos financieros. Para ellos, ¿cuáles son las vías más aplicables para internacionalizarse? Yo creo que hay vías muy importantes para internacionalizarse para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es también encontrar los socios comerciales exactos en los países. Por eso es que yo creo que es muy importante hacer un tema también de investigación y de relacionamiento comercial en el momento de abrir nuevos mercados. Yo creo que es importante ir mirando, digamos, quién puede ser un partner en el otro país. Eso es muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Y también hay un tema muy importante, es la asociatividad entre estas empresas. Porque muchas veces lo que requiere el otro país, digamos, en este caso si estamos hablando de China, son cantidades muy grandes, digamos, de productos. Y en este caso muchas veces ni las pequeñas empresas lo pueden suplir. Entonces yo creo que en este caso también un tema de asociatividad es importante entre las empresas para que puedan unirse y poderle dar, digamos, al comprador lo que ellos requieren. Aquí también empieza a haber un cambio, digamos, también en muchas de las estructuras, digamos, industrial de los países, sobre todo para las pequeñas empresas en el tema de asociatividad para poder suplirle a estos grandes compradores. O sea que yo creo que ahí hay un tema muy importante. Y acá lo que digo, digamos, para esas empresas está creada ProExport, digamos, nuestra agencia de promoción. Y yo creo que lo importante es, ellos les hacen un acompañamiento a estas empresas, les muestran las oportunidades que hay en los países y además hacen el contacto con estos compradores. Yo creo que ahí, digamos, el trabajo que hace, digamos, esta agencia y que hace el gobierno es vital para que se pueda dar este relacionamiento comercial. ¿Y actualmente cómo es la situación actual de las cooperaciones comerciales entre las pymes de China y de su país? Yo creo que es todavía muy pobre, si lo podemos llamar así. Yo creo que todavía en el tema de relacionamiento, Colombia es uno de los países que puede ir más atrasados en la región en cuanto al relacionamiento que tenemos con China. En las distintas, digamos, ahorita estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, estaba mostrando un estudio que habían hecho, digamos, en cuanto a los relacionamientos entre los países, entre China y los países de América Latina. Y veíamos cómo, digamos, Colombia está muy rezagado, digamos, en ese tema. En tema de exportaciones, China está exportando a América Latina y del Caribe aproximadamente más de 80 mil millones de dólares. Y Colombia solamente está exportando a China 2 mil millones. Yo creo que es muy poco. Todavía hay muchas oportunidades para Colombia. Y yo creo que por eso es importante este tipo de reuniones. Por eso es importante, digamos, este relacionamiento que está haciendo el gobierno con el gobierno chino, el gobierno colombiano con el gobierno chino. Y también es muy importante lo que estamos desarrollando y las distintas actividades que se están haciendo para que empresarios chinos vayan a Colombia y para que empresarios colombianos vengan a China. Para que realmente se conozcan y puedan ver las oportunidades que se están haciendo. También hay estudios que se están haciendo por parte de Colombia para ver las oportunidades. Y de esta forma poder hacer esa unión entre los, digamos, entre el comprador chino, que pueda comprar, digamos, materias primas o que pueda comprar, digamos, distintos productos a nivel en Colombia o también que nosotros podamos ver como potencial en China, en Colombia para poner sus empresas y que también se vuelva una inversión extranjera directa de los empresarios chinos en Colombia. Sí. Y la última pregunta es, ¿cómo ve usted en general las relaciones comerciales entre China y América Latina? Porque ahora la entrada masiva de las inversiones de China en América Latina y los productos también masivos a los mercados latinoamericanos. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Yo creo que es un fenómeno, al final todo, yo creo que el tema de relacionamiento entre los países al final es positivo. Obviamente que hay que tener unas reglas claras de juego. Creo que eso es importantísimo tanto para los países en América Latina como los países en Asia, en este caso de China, hay que tener las reglas claras de juego. Tenemos que competir bajo unas características similares. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero si se dan las reglas claras y realmente no se están utilizando ningunos mecanismos no convencionales para el comercio entre los dos, tanto en Latinoamérica como con China, yo creo que eso es positivo. Al final porque también necesitamos que China nos compre más, obviamente que también haya mucha más salida de productos latinoamericanos hacia China. Y además es un mercado muy grande, un mercado donde hay excelentes oportunidades. Pero también necesitamos ver en temas de cooperación, y acá es muy importante que China también colabore con América Latina, en temas de cooperación en cuanto a parques tecnológicos, por ejemplo, para el tema de software o de temas de BPO, eso es importantísimo. Temas agroindustriales. Siempre estamos hablando del agro, del agro y las oportunidades del agro que tiene América Latina y los productos agrícolas que puede exportar hacia China. Yo creo que también hay que tener reglas sanitarias y fitosanitarias muy claras, hay que crear esas reglas, hay que ver cuáles son esas condiciones que tienen que tener nuestros productos para poder entrar a China y trabajar lo antes posible en eso, para que con esas reglas claras nosotros podamos también hacer un movimiento muy grande de productos de América Latina hacia China. Creo que ahí también hablo de Colombia, porque nosotros tenemos un potencial grandísimo en el tema agrícola para exportar a China y lo que queremos es que esto cada vez vaya avanzando más, más, más. Por eso también invitamos a muchas empresas chinas que se ubiquen en Colombia. O sea, generar parques industriales para las empresas chinas. Nos parecería muy interesante que muchas empresas se ubicaran allá y sobre todo nos pudieran transmitir los conocimientos que tienen y también ayudarnos a ver, digamos, esos modelos que ustedes aplicaron acá en China, cómo lo podríamos hacer allá en Colombia. Las pymes siempre han sido consideradas como el motor más dinámico de la economía. La fortaleza de la cooperación entre China y América Latina está generando buenas oportunidades para el desarrollo de las pymes, en tanto que el comercio y la inversión sino latinoamericanos se están desarrollando con rapidez. No obstante, los participantes en el evento coincidieron en que es necesario conceder la importancia debida a la protección de los recursos naturales y a la explotación conjunta de las energías renovables. La reciente Cumbre Empresarial China-América Latina cumplió con todos sus objetivos y constituyó además una nueva oportunidad para que los funcionarios y empresarios de las dos regiones hubieran esfuerzos en la búsqueda de nuevas oportunidades para el desarrollo conjunto.